El pesadero rey de la tarima, desafiando el silencio, mucho más, vamos allá Fuera, que ya tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima, que con la rima llegó Fuera, que ya tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima, que con la rima llegó Ya que con mi turno de la lista espera, y el que le gusta es por el que venga la carrera Cantimán rápidamente se activa, con la música agresiva de nuestra era Y mis oponentes no perdían conmigo, porque saben que tengo talento y yo soy un castigo Con cualquiera, muy bien cuidado con el gallo, cuando disparo no fallo Pero, que esa competencia tiene cambio intensiva, por eso con coraje voy a la ofensiva Va a seguir hallando y me está viva, porque nunca voy para mí, me voy para arriba Ya que con mi turno de la lista espera, que con mi turno de la lista espera Que con mi turno de la lista espera, que con mi turno de la rima llegó Porque no se desespera, que le ponga talento cada la cualquiera Fuera, que ya tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima, que con la rima llegó Fuera, que ya tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima, que con la rima llegó Fuera, que ya tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima, que con la rima llegó Fuera, que ya tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo Yo soy el rey de la tarima, que con la rima llegó No barré como llamativo, no te atras quieres Alex Amor Si quieres te agregar el mundo, esta mi lema llega al Sol Con았�ia fuér السfول muchas cosas comprensí magnets y astupades 500 mm, todas groteas, ¿Querén hacer un rally? No barré como llamativo, no te atras quieres con sol Si quieres te agregar el mundo, nuestra vida llega al sol Con셨�aron el destil Gedanken y astupades 500 mm, todas Kritx outbeatis 500 mm, todascadeias 너 intentas loung 腳, ¿Quieres hacer un rally? Esta producción está financiada por el escuadrón del saldungueo Tiene a los jugados, para mi gente, para aquellos que me quieren y me escuchan Que te muestran y el verdadero cariño se lleva por dentro Y a tus oponentes religiosos, silencio, escucha mi corito Quítate la careta que el bueno sí, respeta Yo tengo la receta secreta para robarme el show Quítate la careta que el bueno sí, respeta Yo tengo la receta secreta para robarme el show Quítate la careta que el bueno sí, respeta Yo tengo la receta secreta para robarme el show Quítate la careta que el bueno sí, respeta Yo tengo la receta secreta para robarme el show Quítate la careta que el bueno sí, respeta Yo tengo la receta secreta para robarme el show Quítate la careta que el bueno sí, respeta Yo tengo la receta secreta para robarme el show Quítate la careta que el bueno sí, respeta 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 No puedo creer de la cariña, tengo la vida mejor Gracias por ver el video